¡Vamos! ¡Se ha venido viejo! ¡El Jai! ¡Muy bien! ¡El Ciro! ¡Muy bien! Están poniendo cara en su ranchito que yo Buscaban a Baltasar para llevarlo a presión Eran de los cazadores con experiencia con el hijo En el hogar empareado es difícil de cazar Aunque no pongan las trampas en experiencia real Se quedaron con las ganas Se explotó Baltasar Solo encarga el morar Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo a presión No se le comprobó nada Se lo acuerda el camino ¡Ey! ¡Yay! ¡Nos vemos así en mi compadre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos vemos así en mi compadre!